Hola, muy buenas noches y gracias por acompañarme aquí en el canal de Alfonso y Belén Bernal en Dos Mejor Que Uno. Muchas gracias por tu sintonía. Vamos a mandar saludos a todas las personas que se vayan conectando, nombrados por país. A todo México, a todo Cuba, a todo Perú, Argentina, Alemania, Noruega, Suiza, tenemos Tokio también, a todo Centroamérica, incluyendo Guatemala, incluyendo Honduras, incluyendo Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil. Nuestros amados ahí en Costa Rica, en Ecuador, en Chile, en Perú, en México, en todos los estados de México, en Guanajuato, en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Monterrey, en Tijuana, Baja California, en Ensenada. Todos los Estados Unidos también aquí tenemos personas en Washington, tenemos personas en Colorado, tenemos personas en Louisiana, en Texas. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestro canal. Si es la primera vez que tú logras conectarte con nosotros, eres nuevo a esa comunidad, nos encantaría que fueras parte de esta familia de restauración. Y te invitamos a que te suscribas al canal y a que hagas like en el video, de esa manera nos puedes apoyar. Y compartir el video con personas que tú crees que va a ser de bendición para ellos. En este canal vas a encontrar lo que viene siendo el testimonio de la restauración matrimonial de Alfonso y mía. Solamente si eres nuevo para el canal, o eres nuevo al canal, quisiera hacer una aclaración. Y la aclaración es de que yo no soy la luchadora. Hola, y el luchador es Alfonso. Yo fui la ex pródiga, pero para la honra y gloria de Dios ahora me encuentro aquí. En este video vas a encontrar lo que viene siendo unas series de liberación, que es muy importante para la restauración. Vas a también encontrarte con un listado de videos donde habla del desánimo y cómo mantener tu ánimo. También vas a encontrar una serie de videos hablando del ayuno y cómo es de que tú puedes llevar tu ayuno. Y las razones por las cuales ayunar en este proceso que estás comenzando o quizás ya llevas tiempo y nos acabas de encontrar. Además, en este video encontrarás lo que viene siendo un listado de un devocional que se titula Haciéndolo a la manera de Dios por la autora. Y que tenemos su permiso de grabar esos audios titulado Haciéndolo a la manera de Dios. Entonces tenemos mucho material, mucho material que te va a ayudar. También tenemos el sitio de website que te invitamos a que visites www.2mejorque1.org. Y ahí vas a encontrar tú en una de las pestañitas un listado que se llama Las Preguntas Más Frecuentes. Y aún se están actualizando. Así es que échale un vistazo cuando termines de ver este video. Bienvenido y Dios te bendiga grandemente. Mis amados, hoy quiero hablar de algo que es una petición que me ha llegado, pero definitivamente. Y he tratado de evadir la pregunta y entregársela a Alfonso porque Alfonso fue el experto en esto. Pero hay algo muy profundo en mi corazón, aparte de que Alfonso está sumamente ocupadísimo, que me dice, comparte. Yo te voy a decir, mi amado oyente, cómo orar por la otra persona en este video. Pero yo voy a compartir del corazón del pródigo, de lo que yo estoy agradecida que mi esposo oró por mí. Yo no voy a sentarme en esta silla a mentirte y decirte, mira, así se ora porque así es como yo oré. Mentira, mentira, yo no oré. Pero sí sentía las oraciones de mi esposo. Y en conversar a través de estos últimos ocho años desde mi restauración, de regreso a casa, yo te puedo decir cómo es de que mi esposo platica que oró por mí. Entonces eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy en esta tarde. Así es que vamos, yo voy a orar, yo voy a orar. Ahora, si me gustas acompañar, acompáñame, Padre. Padre, yo vengo delante de ti humildemente, Señor, presentándote a mi vida. Presentándote, Señor, este canal. Padre, te pido que seas tú el que habla a través de mí. Que traigas para atrás a memoria todo lo que yo sentí para el beneficio de tu cuerpo, de tus hijos, Señor, que tú me recuerdes y que hagas brotar de mí esas palabras claves que tocaron tu corazón y comenzaste a trabajar en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como yo les digo, mis amados, yo no soy la luchadora. No fui la luchadora en este proceso, en este último proceso de restauración. Yo fui la explódiga. Pero una de las cosas que mi esposo me platica que él oraba por mí es de que yo tuviera un encuentro sobrenatural con el Dios vivo. Una de sus más grandes peticiones era, Señor, que ella tenga un encuentro contigo para que ella se enamore de ti. Y por medio del proceso, Alfonso se hacía muchas preguntas. Él lo hace ver fácil, pero no fue fácil su jornada de siete años. No fue nada fácil. Pero sí el tiempo se le pasó rápido porque estaba agarrado de la mano del Señor. Y anteriormente yo he hablado del proceso de mi esposo, pero han habido personas que me han dicho que me calle la boca, que a mí no me corresponde hablar del proceso de mi esposo. Y eso a mí me ha traído un poquito de decirme, ok, entonces me voy a quedar callada. Pero hoy esas voces no me impulsan y no las voy a obedecer. Si tú no quieres escuchar que yo hable del proceso de mi esposo, simplemente no escuches el video. Pero como Él y yo somos un solo ser y Él a mí me ha dado la libertad de platicar lo que Él a mí me ha dicho, entonces lo voy a hacer. En su proceso, Él le preguntaba al Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y en este proceso largo de siete años, Alfonso aprendió a perdonar. No solamente a mí, sino que a todas las personas con las cuales yo estuve involucrada. En este proceso, Alfonso aprendió el amor incondicional que él recibía de parte de Dios y que él me extendía a mí. En este proceso, Alfonso aprendió a abstenerse y a cerrar toda puerta del enemigo. En este proceso de siete años, Alfonso aprendió a mantenerse firme y decirle no a la tentación. En este proceso, Alfonso aprendió y maduró. Algo que yo no era. ¿Por qué te platico esto? Porque cuando un bebé no recibe amor y cuidado incondicional desde que es bebé, se la pasa el resto de su vida buscando ese amor y cuidado incondicional que no puede recibir de Dios porque a Dios lo ve como su padre terrenal y quizás vino de un hogar disfuncional y por eso nunca recibió ese amor incondicional. Yo. Y Alfonso también viene de una familia disfuncional donde nunca recibió ese amor incondicional. Entonces, en su proceso de siete años, él aprendió a recibir ese amor incondicional de parte de Dios. Y su proceso sí fue muy largo, pero era un proceso que él tenía que llevar para poder estar preparado para tales momentos como estos, para poder perdonar, para poder amar incondicionalmente, para poder guiar, para poder abstenerse, para poder aprender a resignarse, en decir, si no me las regresas, está bien, seremos tú y yo y nuestras hijas. Tú y yo y nuestras hijas. Y en este proceso de siete años, Alfonso aprendió a orar por mí. Alfonso aprendió a orar y a amar a la otra persona. Con eso dicho, quiero hacer un énfasis. No con esto estoy diciendo porque cuando hemos compartido esta parte anteriormente, rápidamente los varones se ponen en contacto con el otro hombre, amante de la esposa, y se ponen a tratar de, sin la fuerza, la voluntad y la guianza del Señor, en sus propias fuerzas, de desarrollar una amistad y todo se viene abajo. Con esto dicho, Alfonso oraba por mí y yo te voy a decir que yo siendo la otra persona, la vida de otra, de otros matrimonios, lo que yo esperaba que mi esposo orara por mí como pródiga, es Señor, que tenga un encuentro sobrenatural contigo. Yo pienso que esas palabras fueron las palabras más claves que llegan a morarse de ti más de cualquier cosa. Porque esas palabras claves me llevaron en el año 2010 tener un encuentro sobrenatural con el Dios vivo. literamente donde Él vino, no me dejó que pecar, ahí en medio de mi bajeza me lavó los pies. Yo sabía que sabía que sabía el momento que yo me subía al auto. Como los las personas, los peregrinos en el camino hacia Emmaú, ellos venían platicando con Jesús y no sabían que era Él hasta que partieron el pan con Él. De la misma manera yo no sabía que era Jesús el que me estaba lavando los pies hasta que me subí al auto y estaba compartiendo con mi hija y ahí supe que supe porque Jesús me lo dijo aquí en mi corazón fui yo el que te lavé los pies. Entonces para orar por la otra persona es decir Señor y te voy a decir trabaja para para que ores por tu pródigo y trabaja para que ores por la otra persona. Entonces Señor que mi esposa tenga un encuentro sobrenatural contigo y para la otra persona es orar y decir Padre yo vengo delante de tu presencia con el corazón completamente deshecho. Señor yo vengo a ti con mi vida hecha un rompecabezas porque estoy hecha un desastre o hecho un desastre y yo sé que tú eres el reparador de todo. En este momento yo no sé cómo orar pero sé que yo tengo que ser libre de toda amargura y de toda falta de perdón y yo necesito de ti para que tú me sanes. En el nombre de Jesús Señor escucho pido que tú escuches mi plegaria en lo que yo oro por esta persona que en estos momentos es mi enemigo o es mi enemiga Señor así como lo hiciste con Saulo que destruía a familias enteras le pido que tengas un encuentro sobrenatural con el otro hombre o con la otra mujer Padre tócalos de tal manera que haya una verdadera convicción en el corazón por lo que están haciendo Padre yo te pido en el nombre de Jesús de que ellos puedan llegar a alejarse y a soltar a mi esposo o a mi esposa oro Señor que se le presente si si tu esposo o tu esposa se ha metido con con alguien en su trabajo que la mayoría de las veces es un porcentaje alto pedirle al Señor que se le sea ofrecido una oferta de trabajo en otra ciudad lejos y que se anule en el anhelo de de llevarse o estar con tu pródigo o tu pródiga ¿por qué? porque si tú comienzas a orar a decirle al Señor que ellos se enamoren de Dios Señor que se enamoren de ti y que haya verdadera convicción ellos van a querer un comienzo nuevo porque no van a estar a gusto con tu pródigo y con tu pródiga ya no van a estar a gusto y ya no van a querer estar contigo y eso fue lo que pasó en mi caso en mi caso fue que Alfonso oraba Señor que se enamore de ti Padre haz lo que tú tengas que hacer para que suelte a mi esposa tienes acceso libre a hacer con mi esposa lo que tú quieras entonces él oraba para que la otra persona me fuera soltando que se enamorara de alguien más y así fue esta persona ya venía trayendo a lo que viene siendo la oficina el negocio que teníamos juntos otras mujeres y todavía tenía la odacía de decirme a mí que las entrenara para mi posición y eso iba acumulándose acumulándose era una tras otra tras una tras otra porque él ya se quería deshacer de mí porque él estaba desagusto porque él sabía que si mi esposo él no conocía a mi esposo en decir que tan guerrero de Dios y hijo de Dios era hasta el final lo reconoció pero él dice no este es un mexicano este me va a matar porque yo en lo que viene siendo mi desgracia mi vergüenza no tenía vergüenza en mi odacía no tenía vergüenza o sea era descarada así como muchos de sus pródigos entonces si tú oras para que una oferta de trabajo primeramente es orar para que tenga un encuentro sobrenatural con Dios esa otra persona al igual a tu pródigo la segunda oración va a ir para que venga y haya verdadero arrepentimiento en la vida de ambos entonces vas a orar encuentro sobrenatural para los dos vas a orar verdadero arrepentimiento para los dos vas a orar que se desenamore de que esta persona que la otra persona se desenamore de tu esposo o de tu esposa y si tiene un trabajo o si se encontraron en el trabajo que se le presente una oferta de trabajo irresistible donde no involucre a tu pródigo o a tu pródiga es pedir que el señor tenga acceso libre de hacer con tu pródigo lo que él necesite hacer y en este para seguir orando por la otra persona este es decir señor abre los ojos a la verdad a tu verdad porque te voy a decir una cosa a mí no me gusta usar la palabra víctima porque varias personas me han escrito por correo electrónico incluso por mensajes y me han dicho tenemos que recordar que tal vez nosotros somos víctimas y las otras personas son víctimas del enemigo pero te voy a decir la verdad en lo que yo he aprendido en sanidad yo me rehuso a usar esa palabra que somos presa fácil porque no nos ponemos la armadura de Dios somos presa fácil pero no encuentro en la biblia donde el señor dice que Pedro fue víctima del enemigo que Judas fue víctima del enemigo no fueron presa fácil pero si esa palabra te ayuda a ti mentalmente para que tú tengas compasión sobre la otra persona adelante pero no va a ser una palabra que yo uso porque no estoy de acuerdo porque si yo digo que soy víctima o que yo fui víctima entonces se me convierte aquí mentalidad de víctima cuando el señor me dice eres más que victoriosa me voy a explicar entonces somos presa fácil si no tenemos la armadura de Dios entonces hay que tener en cuenta que la otra persona también es presa fácil del enemigo y debemos orar para decir señor yo sé que tu corazón es alcanzarlos a todos conversos e inconversos pecadores e no pecadores alcánza los señoritrales verdadero arrepentimiento y convicción para que se enamoren de ti más que nada para que se enamoren de sus familias señor en el nombre de jesús yo te pido que tú les des una cantidad de amor incondicional y favor incondicional al punto de que ellos reconozcan que eres tú el que les está dando ese amor incondicional para que sean saciados y dejen de buscar el amor incondicional en los brazos de mi amado o en los brazos de mi amada señor llévalos a la madurez al verdadero amor contigo donde lo único que anhelan hacer es estar delante de tu presencia en el nombre de jesús para mí el que Alfonso orara por mí de esa manera pienso que me salvó la vida a la otra persona cuando él oraba por Dios con Dios por él cuando Alfonso oraba y Alfonso decía señor inúndalo de tu amor incondicional inúndame a mí de tu amor incondicional para poder amarlos a ambos Alfonso se llenaba de ese amor líquido de Dios ese amor color oro de Dios él 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 amaba y sigue amando como Dios ama reflejando quizás no como Dios ama pero intenta reflejando el verdadero amor de Jesús y cuando él saludaba a la otra persona y la otra persona saludaba Alfonso quizás quieras decir qué descaro sí qué descaro de la otra persona y qué descaro mío pero Alfonso lo abrazaba de tal manera que el otro sabía que sabía que era Jesús que estaba perdonado y él no podía soportar ese sentimiento porque se alejaba un poco pero ya eso empezaba es como que si tú tienes una una botella de y tiene una tapadera y está pero súper súper difícil de abrir y de a poco a poco le vas así hasta que brota así pasó con los abrazos de Alfonso y la oración de Alfonso hacia esta persona y te puedo decir muchas otras cosas más que ahora yo puedo ver que estaba sucediendo en su familia con su hija que yo sé que Dios tuvo misericordia de esa familia y de la mía y no estoy en libertad para no estoy aquí para hablar y contar chismes estoy aquí para compartir lo que será edificante para tu proceso de restauración para hacer un resumen de lo que hemos hablado se ora por el pródigo y la otra persona para un encuentro sobrenatural se ora para tu cónyuge y para la otra persona que tengan verdadero arrepentimiento se ora para la otra persona que y para tu cónyuge que se enamoren de Jesús como nunca antes se ora para tu pródigo y para la otra persona que esta perdón se ora para esta persona que haya algo irresistible que ellos una oportunidad irresistible que no incluya a tu pródigo será la persona que va a ser su esposo será otra persona será una oferta de trabajo etcétera etcétera y se ora para que ambos puedan hacer llenos del amor líquido de Dios para tu cónyuge que sea lleno del amor líquido de Dios por medio de ti luchador por medio de ti porque eso es algo que no va a recibir acá y que esta persona reciba de Dios el amor líquido el amor incondicional para que de esa manera puedas soltar a tu cónyuge espero que este video haya sido de edificación para ustedes espero haya contestado sus preguntas de ustedes y quiero cerrar con esto eso no es nada más que para darle gloria y honra a Dios pero si te voy a decir que cuando la otra persona ya llegó a su final las palabras que él usaba para mi esposo quizás burlándose pero en el espiritual nosotros sabemos que la palabra del señor dice toda toda lengua confesará y toda rodilla doblará doblará o toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Jesús es el señor de esta misma manera esta otra persona pudo ver que el que reinaba en el corazón de mi esposo era Jesús y terminó llamándole a Jesús a mi esposo su majestad quizás de burla pero nosotros lo recibimos en el espíritu diciendo hemos logrado Alfonso ha logrado a reflexionar a Jesús a que su vida su caminar su hablar sea como el de Jesús Dios nos bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias por estar atentos a este video no se te olvide suscribirte al canal no se te olvide compartir este video no se se te olvide darle like si tienes algún comentario positivo le pedimos que tú lo dejes abajo en este video Dios te bendiga grandemente y nos vemos muy pronto chao